Una vez más te demostramos que nosotros sabemos hacer música y a tu vez desconocernos Es Eli en la maquinaria y Garlilla en la divisa mami Pero esta vez junto al mejor ponente la melodía Eli, me voy a ponerle a esto mami que tu sabes para eso No voy a negar que te quise desde niño, cuando me llamas me cambia la voz No voy a negar que ya dibujé tu nombre en el vacío de mi corazón No voy a negar que te quise desde niño, cuando me llamas me cambia la voz No voy a negar que ya dibujé tu nombre en el vacío de mi corazón El grimo canta por ella, se que tengo la razón Tanto tiempo disfrutando ahora extraño tu sazón Dime cuanto falta pa llenar ese galón Si estuvieras de frente te explico con el microfón Lo que digo es cierto pa que no le coja de sorpresa Estudiamos en la misma aula escuela y en la misma mesa Que de chamajito por ahí se empieza En un porte aperto, diseño, figura y belleza Ahora no quieres volver, te falta un poco de valor Solo acuérdate mami en la cama haciendo el amor Solo entrate y apagate ese ventilador Para hacer lo mejor y llenarnos de estos dos bebe Te quise desde niño y tu estas de testigo Estuviste con el estando tu conmigo Te quise desde niño, vuelvo y te lo repito Yo y yo estas mirando lo que tu hiciste conmigo No voy a negar que te quise desde niño No puedo Cuando me llamas me cambia la voz No voy a negar que ya dibujé tu nombre en el vacío del piso Hay una cosa que yo te quiero explicar mami Permíteme, déjame hablar Que este que esta aquí no se puede alterar Te quiero como un niño y no te puedo olvidar Dale, no me arrepiento de haberte conocido En esta situación Dios esta de testigo No hables todavía y escucha lo que digo En verdad lo que tu dices no tenia que haberme ido Me pedí mis esperanzas y se me cerraron las puertas Estuviste con el, debes tenerlo en cuenta Los momentos que tuvimos no los voy a olvidar nunca mami Tu sabes, el que persevera triunfa, dale Es que no cantas por ella, así que tengo la razón Tanto tiempo disfrutando dentro de esta relación Y me robaste mi corazón Vuelve baby, por favor Vuelve, ay bebé, sabes que yo te quiero Vuelve, ay bebé, que yo sin ti me muero Vuelve, ay bebé, sabes que yo te quiero Vuelve, ay bebé, que yo sin ti me muero No voy a negar que te quise desde niño Cuando me llamas me cambia la voz No voy a negar que ya dibuque tu nombre En el vacío de mi corazón No voy a negar que te quise desde niño Cuando me llamas me cambia la voz No voy a negar que ya dibuque tu nombre En el vacío de mi corazón Esto se es música, papi Dos cabrones de fuerza Hey, el mayor exponente de la melodía De este género musical Mira bebé Te quise desde niño No sabes Y tu estas de testigo Sabes que mi corazón depende de ti bebé Estas con él Estando tu conmigo Porque mami Te quise desde niño Cuerpo y te lo repito Ocho y Dios Están mirando lo que tú Dieciocho Al dieciséis, papi